Música Entonces ya nos quedan los siguientes partidos Bien, primero el mas simple es irse aquí La configuración en el hub Y luego esta mas simple Y ahora aquí agarrar y... Y bueno Y ahora aquí Ojo este es un android 9.0 Que funciona literalmente con todos El mas básico de todos los subtítulos Tener mas espacio Es simplemente agarrar y borrar los datos Que tienen las aplicaciones Literalmente agarrar y borrar los datos Ese es el mas sencillo Y vamos a tener mas espacio Unas cosas chulas Subsid Suponio Literalmente solo para eso Tener mas espacio Y ya esta Ahora Otro ruquillo que es super guay Super chulo Si ya esta yo uso Ya esta yo lo utilizo Y al siguiente Otro ruquillo que es super guay Super chulo Si ya esta yo uso Ya esta yo lo utilizo Otro ruquillo para quitarte espacio Aquí le ponemos No se Aplicacion Para... La desinstalor La desinstalor La desinstalor La desinstalor La desinstalor La desinstalor Está super guay La desinstalor Y bueno Son toquillos Yo les voy a enseñar otro De los mejores trucos Que puedes usar y ahora tengo el 60% de uso por las cosillas que tengo y si, ahora tengo 58, vamos a hacer aportamos esto, vuelvo a tener más espacio, no me preocupo, agarramos aquí, no le ponemos nada, y ahora le ponemos aquí en vídeo, ponemos aquí en esto, lo conecta sobre los youtubers y luego retrofranse de esto, voy a estudiarlo, tendréis un poquito más, eso, que onda con esto aquí, señal esto, y digamos que así se eliminan los espacios, y literalmente todo, podéis eliminar un montón de espacios, de vuestro selectivo, así, podéis eliminar un montón de Uno de los más selectivos, este es ahí, este es el fuerte, tope, tope, ahora, jeje, 3 Ustedes aquí En todo no w todo no así y todo eso, si literalmente te voy a borrar mucho espacio así y ahora agarras, elimines esto esta, todos ahora nos metemos en papelera y ahí se va a ver la magia vamos aquí ponemos en vaciar ahora las papeleras borraron los cuatro se eliminan y ahora tenemos aquí ya lo pienso ahora y tenemos todo esto espacio 1 os digo porque yo me quité literalmente 14 giras y si, es el mejor de los mejores benditos trucos en el mar de todos los y literalmente lo puedo detener a muchos vamos, y ahora y ahora si y 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